Aquí viene con Clara. Ana Velas, secretario de la República. Hola, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo está? ¿Cómo se puede plastificar? Llegamos a tiempo, las cuatro, ¿está todo cerrado? Hay que aprender también. Pero acá están las estructuras. Esta capa, que me gusta. Creo que tenemos como estructura. Creo que se hizo en su momento. Después de que usted vino. Sí, todas las columnas. Acá van unas zapatas. Esta es la parte del techo. Este es lo mismo. Yo tengo nuevo arquitecto en mi casa. ¿Ah, sí? La tiene clarísima. Y esto es lo que vamos teniendo. Acá está la ubicación de los cajeros. Que son seis cajeros previstos. Y bueno, después de ser la principal, gerencia, el tesoro, la línea de cajas. ¿Cuántos metros con esto? No, 4, 34. Una inversión en el momento de la licitación de 12.200.000. Ya que hoy le hizo... Sí, hoy le hizo. Sí, tuvo una redeterminación. Porque tiene... No, le pongo la pregunta ya. General. Sí. Pero entiendo que, bueno, a valer de hoy, estamos arriba de los 15.000 millones. ¿17 millones? En su momento de licitación, 12.200.000. Cuidado, ahí digo. Eso te lo pedí. Yo no tengo. Pero yo lo subo así, ya está. Gracias. Cuidado. ¿Valen minutos para abajo? ¿Quieren que hagamos una nota? Ahora sí, puede ser, pero afuera que se vea de banco el... Dale, lo hacemos para allá. ¿Espera que se enfuegue Lauzón para allá? Sí, pero ahí viene. Ya salió todo lo que me pregunto, así que salió todo filmado. Salió acá en la filmación. ¿Dónde quieren ubicarse? ¿Dónde quieren ubicarse? ¿Dónde quieren ubicarse? ¿Quedamos unos furones? ¿Dónde vamos a la tortura? Sí, sí.